Bueno, me parece que tenemos la formulación de un camino para desarrollar la horticultura en la provincia, pensando que tenemos un mercado potencial muy grande en toda la Patagonia que se abastece hoy con producción que viene del norte del país, fundamentalmente de Mendoza, provincia de Buenos Aires, nosotros estamos produciendo apenas el 28% de lo que ese mercado demanda y desde el punto de vista de las condiciones técnicas, económicas, productivas que tiene Río Negro, sabemos que Río Negro puede a partir de este plan que vamos a poner en marcha, atender las demandas de este mercado inmediato que tenemos aquí en la Patagonia. Así que ha sido muy importante la firma del decreto que hoy rubricó el Gobernador junto con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro para poner en marcha este plan hortícola en conjunto con las autoridades nacionales que nos han estado acompañando, que han venido a traer un aporte para la puesta en marcha de una planta de tratamiento de zanahorias en la zona de Río Colorado. Así que bueno, un día importante para la horticultura de la provincia. Gracias.